Pues para mí un pirata es algo que hace mucho daño. Puede quitarte imágenes que son para ti muy importantes. Yo en mi vida haría una película si ya me hubieran hecho eso porque me la roban otra vez y me la quitan. Es como si te hubieran puesto tu hice delante y nunca te lo dan. O en cualquier caso algo que te guste mucho y nunca te lo llegan a dar y cuando por fin lo vas a tener viene alguien y te lo quita. Uy, pues te hackea, te quita el dinero, muchas cosas. A mí me hackearon igual que mi papá. ¡Todos somos creadores de internet!